Chik, bisquel, el aposento alto a precio de sangre Chik, gloria a Dios El miedo se fue, cuando conocí a Dios empecé a rapear Dema, tú tienes de ma y de maldad no tengo na Nadie me va a quitar lo que Dios me da y el que me hace tropezar Ese me la va a pagar porque Dios va a te va a mandar lo que tú necesitas 2000 y 2008 rapeando como fresita Porque son caparucitas, el diablo es el lobo feroz Quien lo ataca lo maltrata y le tumba su casita Para el vampiro tengo etaca, la maca si no te quita Tú tienes la Biblia, sácala, que no es pa' bonita El drogadicto con reguardo, el padre con su hago bendita Y si tú eres de la calle, a Cristo tú necesitas Permiso llegó el tren que la capital transita Con palabras y sin tolas pa' que esto tú lo repitas Confianza, que para creer no hay que ver sustancia Tú la pruebas y te quitas las ansias Te fumo y mata y deja de pisar el suelo que me voy a arrebatar El reino de los cielos Confianza, que para creer no hay que ver sustancia Tú la pruebas y te quitas las ansias Te fumo y mata y deja de pisar el suelo que me voy a arrebatar El reino de los cielos No los voy a dejar tranquilos porque yo me conozco Y pa' que digan que yo fumo, que digan que yo estoy loco Y poco a poco se va llenando el vaso con fracaso y con rechazo Aunque por poco choco, por la cruz que cargo, por el peso Y no me quiebro y mi papá tenía razón Cristo me la fue el cerebro No estoy en el cementerio, estoy en el ministerio Y suelta esa pistola que te tiene en cautiverio Con su vino a un vicioso le llega su remedio Y yo con la palabra te despino lo más bello Tanto burda y tanto allante Y te metiste al medio, puertas venden ilusiones Mentiras con ese sello A mi nadie me vende, faltas esperanzas Deposito en yo va toda mi confianza Confianza, que para creer no hay que ver sustancia Tu la pruebas y te quitas las ansias Te fumo y mata y deja de pisar el suelo que me voy a arrebatar El reino de los cielos Confianza, que para creer no hay que ver sustancia Tu la pruebas y te quitas las ansias Te fumo y mata y deja de pisar el suelo que me voy a arrebatar El reino de los cielos Ahora tengo Cristonita por ser diablo el superman Para liberar todo lo que fuman, búscalo a donde que están Para tirarme pa' Guadalé, Guachupita y Vietnam Y si hacen brujería con oración, dañale el plan Vengo trayendo la palabra como un huracán Porque este mundo está caliente, como volcán Tu no sales con yo, bata de tranquilo Satán Y suerte esa gente que están viendo a hierba que está alzán Ya sé que todo el mundo cante pa' que Cristo lo toque Y le voy a decir que viene pa' que se tiren pa' mi bloque Una Biblia, soy un cristiano, no te equivoques Que yo soy un Pokémon si el diablo es del equipo roque Ven, entra que la puerta está abierta Si tú no quieres, ponte en efectivo pa' que te conviertas Yo hago lo que sea pa' que tú te salves Igual que Jesucristo derramó En la cruz de sangre este tiempo de Dios Ya se acabaron los retosos Vengo con la presencia porque con yo va yo gozo Un rapero cristiano aquí no hay nada peligroso Y yo no te pongo a reír como Raymond Pozo Un rapero cristiano aquí no hay nada peligroso Un rapero cristiano aquí no hay nada peligroso Un raperoよろしく Gracias.